Elena de Troya, una figura central en la mitología griega, ha sido objeto de numerosas interpretaciones y leyendas a lo largo de la historia. Su matrimonio con Menelao desencadenó uno de los episodios más famosos de la mitología griega, la guerra de Troya. Exploraremos las razones detrás de esta unión, basándonos en las versiones más aceptadas y populares del mito. En la mitología griega, Elena era hija de Zeus y Leda, la reina de Esparta. Su extraordinaria belleza la convirtió en objeto de deseo para muchos pretendientes, desencadenando así una serie de eventos que llevarían a la guerra. Menelao, rey de Esparta, fue el afortunado esposo de Elena. Antes de casarse con Elena, los pretendientes se congregaron en Esparta para cortejarla. Temiendo posibles conflictos entre ellos, Tindario, padre de Elena, ideó un ingenioso plan. Hizo que los pretendientes juraran un pacto solemne, conocido como el juramento de Tindario, comprometiéndose a respetar y apoyar la elección de Elena en matrimonio, y a unirse en defensa del esposo elegido en caso de cualquier disputa relacionada con su matrimonio. Elena eligió a Menelao como su esposo, y este matrimonio se llevó a cabo bajo la sombra de la estabilidad proporcionada por el juramento de Tindario. Menelao, siendo rey de Esparta, ofrecía no solo estabilidad sino también una posición prominente en la sociedad griega. El matrimonio fue, en principio, un acto que cumplía con las normas y expectativas sociales de la época. Sin embargo, la paz no duró mucho tiempo. París, príncipe troyano, visitó Esparta, y según algunas versiones, sedujo a Elena, llevándola consigo a Troya. Este rapto desencadenó una cadena de eventos que culminaron en la famosa guerra de Troya. Es importante destacar que las circunstancias del rapto de Elena han sido objeto de debate, y variación en las diferentes versiones del mito. La mitología griega está impregnada de la intervención divina, y el mito de Elena no es una excepción. Algunas versiones sugieren que los dioses, especialmente Afrodita, desempeñaron un papel en el enamoramiento de Elena por París, llevando así a la ruptura de su matrimonio con Menelao. Esta intervención divina añade una capa adicional de complejidad a la historia, y refleja la creencia griega en el destino y la influencia de los dioses en la vida humana. La fuga de Elena con París provocó la indignación de Menelao y desencadenó la guerra entre griegos y troyanos. Este conflicto épico, conocido como la guerra de Troya, duró diez años y tuvo consecuencias duraderas en la mitología griega. La historia de Elena, su elección de amor sobre la lealtad marital y las consecuencias catastróficas de su decisión, ha perdurado como una narrativa atemporal de pasión, traición y destino. Finalmente, podemos decir que Elena de Troya se casó con Menelao. Inicialmente como resultado de su elección y la estabilidad social, garantizada por el juramento de Tindario. Sin embargo, su posterior fuga con París desencadenó la guerra de Troya, revelando la complejidad de las relaciones humanas y la intervención divina en la mitología griega. La historia de Elena sigue siendo un poderoso recordatorio, de cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias monumentales y cómo los elementos divinos a menudo entrelazan el destino humano.